Solidworks 2016 ofrece asombrosas características nuevas para aumentar la productividad y agilizar el proceso de diseño. Echemos un vistazo a unos pocos ejemplos. En Solidworks 2016 se ha ampliado el comando Barrer, para que ahora incluya la opción de crear automáticamente un perfil circular barrido. En este ejemplo, para crear un muelle, puedes simplemente seleccionar la ruta y especificar el diámetro para crear un barrido circular en segundos, lo que elimina la necesidad de perder el tiempo creando la geometría de construcción. Los croquis y aristas de modelos no se limitan simplemente a las curvas, también pueden usarse para definir la ruta y, a continuación, darles espesor o cortarlos para adaptarlos al diámetro que desee. El barrido de perfil circular le proporciona una potente función para acelerar tareas repetitivas con el mínimo esfuerzo. Por ejemplo, al crear estos dos agujeros en ángulos complejos. Pero las mejoras del comando Barrer no terminan aquí. Ahora, con Solidworks 2016, cuando barra un croquis, el perfil ya no necesitará encontrarse al final de la ruta. Al poder tener su perfil en cualquier posición, ahora puede barrer en una u otra dirección, o en las dos, a lo largo de la ruta de navegación. El comando Barrer de Solidworks 2016 le permite centrarse en el diseño, a la vez que reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios para alcanzar la geometría que desea. Para diseñar piezas cuyo aspecto es de vital importancia, a menudo es necesario disponer de uniones lisas entre las superficies. Otra novedad de Solidworks 2016 es la capacidad de crear redondeos de curvatura continua directamente en aristas y caras. Gracias al flujo de trabajo más rápido que usar conjuntos de caras, simplemente tiene que seleccionar las aristas que necesite y establecer el tipo de curvatura continua para crear un redondeo perfectamente liso. Los redondeos de aristas de curvatura continua se encuentran disponibles para todos los tipos de redondeos de aristas, incluidos los asimétricos y de tamaño variable, y le permiten crear mezclas complejas en cuestión de segundos. Hasta ahora se hubieran necesitado más pasos de modelado, como en el caso de los redondeos de esta tapa de muelle. Cuando se han completado los redondeos, una rápida comprobación de la curvatura confirma que Solidworks 2016 ha creado uniones lisas en todas las aristas. Gracias a los redondeos de aristas de curvatura continua en Solidworks 2016, puede crear diseños con un aspecto atractivo con mucho menos esfuerzo. Para garantizar una precisión mayor en la simulación digital o para producir un prototipo impreso en 3D, a menudo es necesario modelar las roscas físicas de ejes y agujeros, entre muchos otros elementos. Solidworks 2016 presenta la nueva función Rosca, para optimizar lo que siempre había sido un proceso que consumía mucho tiempo en cualquier software de diseño en 3D. Ahora puede modelar roscas precisas con un solo comando rápido y fácil de usar. Crear la rosca exterior de este eje de transmisión es fácil. Simplemente tiene que elegir el tamaño de rosca a partir de los estándares disponibles y seleccionar las ubicaciones de inicio y final para crear la rosca automáticamente en segundos. Si necesita una rosca que no sea estándar, tampoco hay problema. La operación de rosca resultante puede editarse fácilmente para obtener el tamaño deseado y, a continuación, crear una matriz, como cualquier otra característica. Esto no es todo. La función Rosca también le permite definir sus propios perfiles de rosca para aplicaciones específicas, como este tornillo de alimentación. Aprovechando la potencia de las configuraciones de Solidworks, puede capturar su propio rango de tamaños y crear sus propias bibliotecas para obtener rápidamente diseños de roscas a medida en una única operación. Con la función Rosca de Solidworks 2016, puede crear rápidamente todos los detalles que necesite. Estas son solo unas cuantas de las nuevas e interesantes funciones de Solidworks 2016, para que pueda centrarse en el diseño en lugar de en el software. Solidworks 2016 ofrece muchas más mejoras, motivadas por nuestros clientes, para que pueda incrementar su productividad diaria. Para verlas con mayor detalle, inscríbase en un evento de lanzamiento de Solidworks 2016 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!